Con su venia, presidenta. Agradezco a la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación la aprobación de este dictamen, lo mismo que a su presidenta María Maribel Solís. Muchas gracias. La importancia de la ciencia, la tecnología e innovación es innegable en cualquier contexto, pero hoy más que nunca resulta relevante poner el acento en la ciencia, pues la pandemia nos exige concentrar esfuerzos en este sentido, pues seguimos dependiendo, en muchos sentidos, de la ciencia producida en el extranjero, pues no hemos puesto la atención debida a la ciencia nacional, a los tecnólogos, y a la formación de una educación científica desde las escuelas del nivel base. Debemos hacer valer lo que encarga la Constitución en su artículo tercero, fracción quinta, al mencionar que el Estado deberá apoyar la investigación e innovación, y que además deberá proveer de recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que se establecen en las leyes. En este caso, la ley que nos ocupa es la ley de ciencia y tecnología, que crea al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual es el máximo órgano de política y coordinación científica nacional, y cuya función es precisamente la de establecer las políticas encaminadas al impulso y fortalecimiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país. Este consejo es convocado y dirigido por el Presidente de la República, e integrado por nueve secretarios de Estado, así como las principales instituciones operadoras en materia de ciencia y tecnología, como la Dirección General del CONACYT, el Foro Consultivo, etc. Entre las principales facultades de la idea de ciencia y tecnología otorga al Consejo, que otorga al Consejo, se encuentran, por ejemplo, aprobar los principales programas en materia de ciencia, tecnología e innovación, establecer las principales políticas nacionales en la materia, definir sus lineamientos programátricos, aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo, etc. De manera que el Consejo General es el máximo órgano decisor que encabeza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Este dictamen propone que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina se integren al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación con el fin de fortalecer las capacidades y el funcionamiento del Consejo General. Tecnologías que ahora nos parecen comunes como la telefonía celular, el Internet, nuevos métodos quirúrgicos y avances médicos, han tenido su origen en investigaciones de tipo militar. El concepto tecnología de uso dual precisamente se refiere a aquellas tecnologías que si bien en un principio tuvieron aplicaciones exclusivamente militares, hoy se aplican en el ámbito civil para beneficio y progreso de la humanidad. En México la contribución de los militares en el desarrollo científico y tecnológico nacionales no ha pasado desapercibido. Sus aportaciones han sido claves en áreas fundamentales como el resguardo de la seguridad nacional, tareas relacionadas con la prevención y auxilio en materia de desastres naturales y más recientemente en la atención profesional y oportuna contra la pandemia del COVID. La participación del personal médico militar ha sido fundamental para controlar la pandemia, atender a pacientes infectados y coadyuvar en la aplicación de la vacuna en el territorio nacional. Cabe señalar que en las diversas fábricas de la Sedena se destinaran a producir ropa y habitamentos médicos como cubrebocas y uniformes quirúrgicos durante los puntos más críticos de la pandemia. Además debemos resaltar la labor imprescindible que realizan las instituciones educativas de estas secretarías, la Universidad de las Fuerzas Armadas, me refiero a la Universidad del Ejército, la de la Fuerza Aérea, como a la Universidad Naval. Ambas instituciones relevantes a contemplar para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el sistema mexicano de la materia. En este sentido, no podemos pasar por alto a ser un merecido reconocimiento a los investigadores, médicos e ingenieros militares que han puesto en alto a nuestro país y que con patriotismo y lealtad han servido y arriesgado sus vidas en favor de la salud y el bienestar de nuestra población. Por una cultura de la ciencia, de la tecnología y de la innovación para el pueblo de México, en el que todos los científicos sean tomados en cuenta y que divulgue la ciencia en todo el territorio nacional para hacer de nuestra patria una patria más justa, más libre, más democrática y más soberana. Es cuanto, presidenta.